Buenas tardes mis gracias, ¿cómo están? Aquí su amigo Pechito Roll, como le habíamos prometido de meter recetas entonces, hoy estamos promocionando un nuevo platillo aquí en mi en mi negocio, ya la gente me lo había pedido, de que metiéramos me están pidiendo teriyaki o rollo, entonces me estaban pidiendo que hiciera un platillo de mitad teriyaki y de mitad rollo, entonces metimos un nuevo platillo ahorita y le agregamos un rollito primavera o un chuncún y un tecito tenemos los dos combos uno de mitad rollo y mitad teriyaki y otro igual también mitad rollo y mitad teriyaki, pero el segundo platillo lleva un rollito primavera y lleva un tecito ahorita se los voy a mostrar como queda para estar dando promoción a este nuevo platillo que estamos poniendo aquí en el negocio ahorita vamos a hacer aquí el rollito con mitad rollo, lo que estamos promocionando es el rollo california con el teriyaki de pollo y como mucha gente que quería quería mitad y mitad entonces le dimos gusto a los clientes hay que darle gusto entonces le metimos mitad y mitad y vamos a preparar el rollito california ahorita ya nos aventamos el rollito california ahora nos vamos a aventar la otra parte del teriyaki nada más le vamos a aventar lo que es la mitad del guiso en lo que se coce la verdura del teriyaki vamos a aventarnos el rollito primavera o el chun cuyo que lo conocen aquí en Tijuana está la tortilla de harina nosotros nada más le ponemos tiradelfia y camarón con el rollito california con el rollito como se enrolla vamos a probar con poquito filagón y ya va a fritar nada más el aceite listo mi gracias ya tenemos los rollitos el primavera y el teriyaki listo vamos a armar aquí el platillo Se le voy a poner la mitad de arroz Mira, nada más Porque es la mitad de teriyaki Teriyaki es todo completo Pero aquí ya estamos Este nuevo platillo que armamos Es nada más la mitad ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a poner las verduras Voy a poner la salsa teriyaki Vamos con colín Aquí ya tenemos el rollito Mira, me imagino A ver si como va a quedar En placoso Rellito Rellito de primavera Vaya, compadre Como va a quedar Mira, miren lo más Va por acá Listo Y con Su tecito Lo tenemos a un precio Bien accesible Para si quieren venir A disfrutar este platillo Aquí en el negocio Su Chirrol Su Chirrol TJ Pueden venir Está ubicado Con el de la presa La dirección ya lo tenemos En los videos anteriores Aquí los esperamos Atenderlo con su amigo Panchito Roll Nos vemos en el próximo video Para más recetitas Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!